Después de mostrarse como un diputado serio y honesto, pasó a ser un reo por narcotráfico en los Estados Unidos. Todos los detalles a continuación. El diputado del Partido Revolucionario Moderno, Miguel Gutiérrez, preso en Miami por cargos de narcotráfico, durante la campaña electoral promovió ser un hombre cristiano, cuya gestión estaría conducida por valores como la humildad y la verdad. El entonces candidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno fue a diferentes programas televisivos y radiales en Santiago, hablando de honestidad, principios, compromisos con su pueblo y vocación de servicio. Mira, la propuesta que a mí me diferencia, no te diría de los demás, pero te voy a hablar de mi propuesta. Una propuesta basada en los principios de Dios, que sería la humildad y la verdad. Porque, como te decía, yo voy a servir, no a servirme a mí. Y hablar con la verdad, no vender falsas ilusiones, no hablarle mentira a personas que tanto necesitan de uno. Y durante una entrevista en la campaña electoral del año pasado, Gutiérrez afirmó que la singularidad de su propuesta radicaba en trabajar por una diputación regida por principios de Dios, afirmando que siempre abogaría en pos de la verdad, sin vender ilusiones ni mentiras a aquellas personas que lo eligieran. Yo lo que quiero es el bienestar para el país, es lo importante. Bienestar para el país, luchar por mi gente, luchar por mi pueblo, por mi comunidad. Que sepan que tienen un amigo diputado, que es un diputado que no va a buscar prevenida para él, porque gracias a Dios, yo estoy bien, económicamente. ¿Y usted? ¿Qué opina sobre este diputado que luego de mostrarse como una persona seria y cristiana, ahora se vea involucrado en un caso con la DEA en los Estados Unidos? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. Durante la campaña electoral, ya las autoridades de los Estados Unidos le seguían los pasos por introducir a su territorio toneladas de cocaína, junto a sus socios dominicanos, colombianos y estadounidenses. Aún así se promovía como un hombre de bien, que de llegar al Congreso sería un genuino representante del pueblo, dejando claro que personalmente no tenía problemas de dinero. Por otro lado, manifestó que al compartir sus ideales de dedicarse por cuatro años al servicio público, muchos familiares y conocidos le exhortaron no hacerlo, ya que en la política en el país arrastra consigo muchos antivalores. También decía que las personas serias son las que deben incurrir en la actividad política, pues son las que le hacen bien a la sociedad. Cuando yo empecé, dije la idea de que yo iba a tomar esta decisión. Muchas personas familiares se me acercaron. ¿Para qué tú te vas a meter a eso de política? Eso es demasiado sucio. Te vas a empezar. No, no, no sé. Las personas que son serias, que no necesitan la política para vivir de eso, en realidad deben de incurrir en la política, porque le hacen un bien a la sociedad y enseñan a que la política no solamente es lo que la gente cree, que llegó un ladrón, que llegó esto. No, no, podemos hacer algo bonito, podemos servir a la comunidad y es una gran satisfacción y por eso he incurrido y de verdad que no voy a echar marcha atrás. Y en otro momento afirmó que la política por sí misma no es dañina, ya que la esencia de esta es servir y que el problema radique en las personas que incurren en esta para defender sus propios intereses. En ese tenor durante los procesos de campaña enfatizó mucho en el hecho de que entendía prudente dedicarse a la política para dejar un legado de servicio público en su familia. Yo creo que es bueno servir a su país, porque es un buen legado que uno se lleva. También le deja a sus hijos. El servir es bueno, bonito. En realidad la política no es mala. El malo es quien ocurre en la política, porque en realidad la política es servir. Y Gutiérrez defendía a los valores patrios y a sus comunidades y no para abogar por sus propios bolsillos. Gutiérrez, quien es inversionista de la compañía MAGD, con acciones que superan los 100 millones de pesos, durante su campaña habló de la pulcritud de sus empresas, alegando que desde los 16 años ha servido a áreas privadas del país, al día con el pago de sus impuestos, y que en el área de la construcción le ha brindado mucha riqueza a la República Dominicana, recientemente posteó en su cuenta de Instagram una imagen donde manifestaba que el valor de cada persona no queda definido por las palabras, sino por sus propios actos. El jurado federal de Miami emitió contra el diputado una acusación formal, con fecha del 11 de marzo del presente año, donde señala que éste operaba desde el año 2014 en una red transnacional de drogas que se extiende desde República Dominicana hasta Colombia y los Estados Unidos. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima.